Hola, hola! Hola, hola! Lo que sin duda nos hace querer seguir leyendo las experiencias de Mayra que con mucha generosidad nos enseña, especialmente en el segundo libro, se convierte en una maestra. Eso no está condicionado por la licenciatura en Administración de Empresas, una maestría en el extranjero. No, eso es la esencia de ser. Gracias, Mayra, por permitirnos ser testigos de ese crecimiento. Cuando todo se oscurece, Mayra sale para promover luz, percibe el dolor como una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento y nos confirma, con la autoridad que le dan sus propias experiencias, que se puede recomenzar. Porque la vida, dice Mayra, merece ser vivida, aunque duela. Vivencias, experiencias, aprendizajes y sentimientos es el nombre que Mayra ha dado al cartapacio que guarda esos escritos, pues su misión en la vida también es compartir los aprendizajes. Empecemos por el principio, Mayra. ¿Cómo surge Jueves con Mayra? ¿Y quién es Mayra Gabriel? ¿Es una mujer de fe? Demasiado, yo sé. Demasiado. Gracias, Carmen. De verdad, gracias por estar aquí conmigo. Un gusto, un honor, de verdad. Jueves con Mayra nace después de una nueva experiencia, de esas que no queremos sentir o vivir. Uno dice, cuando hay algo fuera de, uno dice, ya no más, ¿verdad? ¿Pero qué si cuando a uno lo tienen así marcadito, a uno le mandan experiencias para que uno encuentre propósitos? Pero ese momento es bien difícil, en ese momento y con el tiempo uno encuentra el para qué. Y encuentra sobre todo, después de entender el para qué, encuentra el significado. De por qué nos pasan las cosas y para qué nos pasan las cosas. Entonces, en la última experiencia, no nada agradable otra vez, pues me toca reinventarme. Y entonces yo digo reinventarme, ok. Pero de todo lo que me gusta hacer, ¿qué puedo seguir haciendo? ¿Y qué me gusta hacer? Y entonces yo tenía muchos escritos ya plasmados en este cartapacio. Y entonces digo, bueno, voy a ordenarlos, voy a publicarlos, ¿verdad? Y entonces comencé a buscar a una editorial y dije a García García, mi editorial de alas y pluma. La llamo, yo no la conocía a ella. Y entonces me dice, sí, mándame cinco escritos y no sé qué, pero así como, ¿verdad? Y entonces vine yo y raza, agarré cinco al azar y se los mandé. Y entonces a los pocos días me llama y me dice, Mayra, perdóname, pero tú aquí tienes un potencial que pocos tienen. Y entonces yo creo que esto está digno de un libro. Y yo, ay, ya, 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 ya. Y yo, y entonces la cosa es que me calentó la cabeza y comenzamos a trabajar en el primer libro, ¿verdad? Entonces, bueno, se arma todo. ¿Qué título le ponemos? Las vivencias y experiencias y tal, muy largo. Y entonces, bueno, en ese entonces ya Publi News, sin hacer publicidad, ahí salían los escritos, pero a mí me gustaba que estuvieran así en papel. Y entonces los pocos días que sí salía todavía de papel eran los jueves. Y entonces yo me recordé del libro de Tuesday with Morris que había leído hace muchos años. Y le digo, mira, Ligia, ¿y si le ponemos jueves con Mayra? Y me dice, me encanta. Me parece relimpio, retranquilo el título. Y bueno, ahí salió jueves con Mayra. Entonces escogimos 42 de los tantos escritos y así nace jueves con Mayra. Pero como seguía escribiendo, me dice, mira, al rato y después va a ser el tomo 1, tomo 2, tomo 3. Y bueno, como dicen los franceses, voilà, aquí está el tomo 2. Pero de 42 pasamos a 66 escritos en el libro Mayra, tomo 2. Esos 66 escritos tienen un significado por el número 66. Sí, lo que pasa es que, bueno, el primero sale en febrero del 2021, que tuvimos que hacerlo también en Zoom, el lanzamiento. Y pues yo dije, bueno, ¿y cuántos escritos tengo? Porque ya llevaba ciento y pico. Entonces dije, bueno, tengo 66 años, ahorita ya tengo 67. Tengo 66 años y yo en mi mente tenía mi meta el cumpleaños de mi papá para honrarlo, ¿verdad? Porque se honra a quien le he dado tanta enseñanza. Y el cumpleaños de mi papá era el 11 de marzo. Entonces lo terminamos y así me imprimieron dos libros, así solo para la foto, como dicen. Pero el 11 de marzo yo dije, ya tengo mi libro hecho. Y por los 66 años es que puse 66 escritos. 30 años después del año 93, que significó un parteaguas en tu vida. Pero no se queda ahí, Mayra. Ahora está ya en un libro internacional, el libro se llama Reconociendo al maestro en ti. Y quisiera, Mayra, que nos contaras un poquito de esa experiencia, de esa serie. Pero antes déjenme que lea el inicio del artículo. Dice, cuando uno ve sus sueños convertidos en maravillosas realidades, piensa que todo está hecho, que así seguirá por siempre. Algunas veces el destino molesto por esa soberbia le dice no. Entonces todo cambia. Eso me pasó a mí. En menos de un segundo mi vida cambió totalmente. Se desmoronó y ahora la estoy construyendo de nuevo. Eso es una serie, porque en esas entrevistas, Mayra, es la de nunca acabar con lo que tú logras ver. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Bueno, saber levantarse es realmente mi primer escrito, que lo hice en 1994, después de la muerte, digo yo, de mi primer hijo. Pero realmente es mi tercer hijo, ¿verdad? Y el Colegio Montemaría en La Estrella me piden que escriba un artículo y lo titulé Saber Levantarse. Y hoy por hoy tengo la serie Saber Levantarse en YouTube, donde hago charlas a personas como Juan Carlos, que está aquí, de personas que han tenido una experiencia, pero con su actitud han sabido levantarse, ¿verdad? Y entonces para compartir eso, porque yo creo que las cosas nos pasan para algo, no para quedarnos como víctimas, sino que para aprender a ser personas responsables y levantarnos. ¿Y cómo entras en esa serie? Porque el prólogo es de un súper reconocido maestro, el maestro César Lozano de México. Ah, bueno, no, ese es el libro. ¿El libro? Ese es el libro. Sí, yo soy coautora de ese libro, junto con 34 autoras más. Autoras más. Yo recibí un curso con el doctor César Lozano que se llama Escribe tu libro. Y entonces parte del proyecto de ese curso fue hagamos un libro entre todas. Y así es como nace ese libro. Una gran enseñanza a la que dejas en ese artículo. Pero hay otro artículo en tu libro que habla del valor de ser uno mismo. Es el escrito 7 del libro 2. Y tú escribes, ¿qué mejor trabajo que conocerse y amarse a uno mismo? Eso se dice fácil, lo decimos con mucha facilidad. Pero eso es un proceso, Mayra. Bueno, es otra vez, digamos, tal vez uno en la vida de patojo pasa cosas, pero tal vez no tan fuertes. Puede ser que algunos sí, otros no. A mí realmente me tocó después, ¿verdad? Y uno solo no puede. Uno o pide ayuda o pide ayuda, ¿verdad? Y esos nudos emocionales que nos pasan en la vida, uno no puede solo, ¿verdad? Yo creo que la experiencia hace la diferencia. Y no es lo mismo. Digamos, yo no puedo hablar de cómo superar un divorcio. Porque nunca ni me he casado ni me he divorciado. Entonces, ¿cómo voy a hablar yo de eso? ¿Verdad? Yo puedo hablar de las experiencias que a mí me han pasado. Y con mayor autoridad, si yo he sabido levantarme otra vez de esas experiencias. Lo que pasa es que eso implica enfrentarse a uno mismo, conocerse, aceptarse, pasar por la autoobservación, el autoconocimiento y la autorresponsabilidad. Es un proceso complicado, pero sin duda alguna en estos procesos, Mayra, los valores que tú mencionas han sido importantes y de los pequeños detalles que llenas tu día. ¿Cómo se aplica la gratitud, el respeto, la coherencia en la vida de Mayra? Bueno, la vida me ha enseñado que si yo dudo en algo, para empezar, ya no es amor. Si yo doy algo, pero me siento molesta, no lo estoy dando con amor. Si yo estoy con una persona y me está molestando esa persona, no es amor. Entonces, todo lo que uno da, lo tiene que dar con amor. Porque si yo no lo doy con amor, ¿con qué lo estoy dando? Para que digan, ah, el ego, necesito que me devuelvan el favor, necesito que me pregunten. Y así no, no es así. El desapego, ¿cómo es, Mayra? Porque tú das. Lo que pasa es que a mí desde chiquita me decían que era rebelde. ¿Será que soy, Carla? No, yo creo que parte de ser auténtico es saber quién es uno. Y no me refiero a quién es uno que tiene en la bolsa. ¿Verdad? Porque el señor Don Dinero realmente no es. ¿Verdad? El que tiene al señor Don Dinero antes que a Dios. Y antes que a uno mismo. Creo que no sirve para nada. ¿Verdad? Entonces, sí es importante reconocerse uno. Quererse uno. Y saber que las cosas vienen porque así vienen y que nos tienen que enseñar algo. Porque puede ser que algunos disbaríen de lo que, de las cosas tal vez que en algún momento pueda yo mencionar sobre el alma. Pero este es un pasaje que me dieron con el estuche de Mayra y simplemente lo estoy aprovechando, pues. ¿Verdad? Eso es como lo valioso que yo encontré. Que en medio de todo eso las ilusiones están. Si tienes ilusión, tienes vida. ¿Cómo combinas eso con la intuición, con la expectativa del día de mañana? Mi papá murió de 96 años. Y mi papá era un hombre sumamente activo, soñador, visionario. Y yo siempre decía, cuando me refería a él, el que tiene ilusiones tiene vida. Porque realmente él no paraba. Él era lo que él se imaginaba y lo quería ver realizado. Y lo que tenía en mente y las máquinas y verlas funcionar, eso era lo que él soñaba, ¿verdad? Entonces, eso es parte de tener ilusiones. Para poder imaginar eso que queremos alcanzar, también se necesita estar en un estado de paz, en un estado de reflexión, en un estado de verlo positivamente todo. Ah, lo que pasa es que la vida es una montaña rusa. Porque si fuera línea recta, ¿cuánta gente hemos conocido que está en línea recta? Y uno dice, nació y se fue y ¿qué dejó? Entonces, yo creo que entre más, pues digamos, yo hoy por hoy me siento privilegiada. Me siento privilegiada de las cosas que me han pasado porque las he sabido aprovechar y he sabido, con mucho dolor muchas veces y muchas, demasiadas lágrimas, pero he sabido que hay alguien bien fuerte que me sostiene. Que te sostiene. Que me sostiene. Y aunque no soy católica, ni cachureca, ni nada, pero sí mi relación con Dios es extremadamente fuerte. Ahí la intuición, tú dices que le haces caso inmediatamente a todas sus ocurrencias. Lo que pasa es que yo al principio, cuando yo escribía, yo como que sentía que alguien me estaba dictando. ¿Verdad? O sea, parece tonto eso que digo, pero yo, o sea, yo sé que yo era la que estaba escribiendo, pero las ideas como que me venían. ¿Verdad? Y lo mismo ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nacemos, nacemos sabiendo caminar. Cuando nacemos, nacemos sabiendo hablar. Cuando nacemos, nacemos con un tanate de intuición y no la desarrollamos. Y eso es parte de aprender a regresar, que dejaste las llaves. Apurate, que no sé qué. Andate a la izquierda. Yo, digamos, a Santiago de chiquito, todo el tiempo. Papito, ¿por dónde nos vamos? Izquierda, derecha. Izquierda, me decía rápido. Y así, pero es eso, eso. Hay que oír esa voz interior que tenemos. Y muchas veces. Y las cosas pasan, pero no son tragedias, son oportunidades de crecimiento. Tú dices que la sabiduría humana se resume en dos palabras. Tener esperanza y saber esperar. Hoy más que nunca queremos que todo sea rápido, que hayan resultados, administración por resultados, el ritmo acelerado, o un activismo que no nos deja vernos, no nos deja observarnos. Y el camino no le ponemos atención, no lo disfrutamos. Pero tú dices que en medio de todo eso, la vida nos quiere enseñar algo. ¿Tendrá que ver el control que queremos tener? Lo que pasa es que dejar el control no es fácil. Digamos, uno de los talleres a donde yo iba, gracias que tuve la oportunidad con mi gran maestra, que está ahí atrasito, que se me acaba de ir con su ticket de regreso, yo era de las que no hay papel en el baño, ya queda no sé qué. Y un día me dijeron, mira, deja que los que lo tienen que hacer lo hagan. Pero la costumbre de estar en todo y supuestamente he dejado de ser un poquito. Sí, he dejado un poco, bastante, ¿verdad? Dicen que no, pero sí. No, pero sí, el control dice mucho de alguien. Hay veces que uno controla administrativamente, pero otras veces uno controla porque necesita ese feedback de regreso. Inconscientemente, inconscientemente. La mente, sin duda, es un misterio. Tú dices, mi mente soy yo. Lo que pasa es que sabemos quiénes somos realmente. Es una pregunta que no fácilmente se responde. La madre de Teresa decía que la mente es la loca de la casa. Va, viene, va, viene. Nuestros pensamientos marcan, sin duda, el día a día. Ya sabemos la frase del filósofo francés que tú dices, pienso, luego existo. Pero, ¿qué significan los pensamientos? ¿Cómo manejar los pensamientos? Dice, si no controlas tus pensamientos, tus pensamientos te controlan a ti. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si yo estoy así totalmente aburrida, ya la madre, no vino nadie, no sé qué, o echar un trago y no sé qué. Y entonces comienza, ¿verdad? Y comienza la cabeza a darle y a darle y a darle. ¿Y qué es lo que pasa? Yo tengo que dar un cambio y darle mensaje positivo. Es cierto, yo no voy como línea ferria ahí sin que me pase nada. Por supuesto que tengo mis bajones, es una montaña rusa. Pero ya, digamos, ya tengo herramientas que me han ayudado para tomar conciencia de despertar y de abrir esa conciencia de que la cosa no es por ahí, si no es por allá. Lo que pasa es que hay demasiadísimas estructuras con las que crecemos, religiosas, sociales, familiares, que no nos han dejado ser nosotros mismos. Y tal vez por eso desde chiquita me decían que soy rebelde. Y sin querer estaba yo rompiendo esas estructuras para yo ser yo. Y yo creo que todos más o menos me conocen, ¿o no? Mayra, y entonces, ¿cómo se elige el camino a seguir en la vida? La vida son elecciones, la vida son puras elecciones. No selecciones de las que vamos a tener, ¿verdad? Sino elecciones, ¿verdad? Y siempre, 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 si ustedes se dan cuenta, tenemos solo dos en todo. Busquen las cosas. O sea, no estoy diciendo de qué me voy a poner, sino elecciones de la vida. Siempre hay solo dos opciones. Y hay que saber elegir. ¿Me quedo o no me quedo? ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Y las consecuencias? Claro, es que todos son las consecuencias, ¿verdad? Hay que, o sea, no solo es la decisión, sino que es la consecuencia. Tengo que saber y conocer la consecuencia. ¿No quiere decir un pensamiento frío, tranquilo? Porque si las emociones nos ganan, no pensamos en las consecuencias. Pero al corazón hay que hacerle caso antes que a la cabeza. La que gana es el corazón. Porque otra vez, si yo tomo una decisión de algo y estoy incómoda, no lo estoy haciendo con amor. O sea, que la clave es el amor, Mayra. La clave es el amor. Es desinteresado e incondicional. En todos nuestros actos. En todos nuestros actos. Que alguien lo malinterprete, como quiera, de quién es el problema. ¿Verdad? Si alguien se molesta, de quién es el problema. Yo lo que di, lo que dije, fue con amor. Es que es diferente. Ok. Yo creo que el amor va con amor. Va con amor. Va con ese cariñito que tenemos que darle. ¿Verdad? Que ofrecerlo, que sentirlo. ¿Verdad? Ser auténticos. Ser fieles a lo que sentimos y a lo que pensamos. Es también la coherencia de cada uno, ¿verdad? Si yo soy auténtica, si yo tengo amor, puedo ser generosa. Es que generosa suena así como que, no, no voy con, no voy con él. No, va por ahí. Tengo dos elecciones, o voy con ella, o no voy con ella, no voy con ella. No vas con ella. No, yo doy con amor y punto. Ok. Y no estoy diciendo dar el dinero, ¿verdad? Si no es. Si no es dar el abrazo, dar el saludo, dar el mensajito. O sea, ahora todo es el celular. Ni siquiera para decir feliz cumpleaños llamamos, ¿qué es eso? No. La que Mayra mencionó el celular, acabo de ver una entrevista a adolescentes en España que les preguntan si preferirían usar el metro o saber manejar y tener su vehículo. Y dijeron, no, por supuesto que el metro, ahí podemos seguir conectados. Si manejamos, entonces pierdo el tiempo de ver las redes. Adolescentes. Sí, increíble. Mayra, hay un tema que no podemos dejar de tocar. Tú eres tanatóloga y es tu capítulo cuatro. ¿Por qué tenemos ese tabú de hablar de la muerte? Por las mismas estructuras. No nos gusta hablar. A ver, ¿qué es lo único seguro que tenemos cuando nacemos? Entonces, ¿cuál es el problema de aceptar algo? Yo sé que la interacción, pero esa sí interacción. Los que tenemos hijos. ¿Qué hemos sentido cuando vemos a alguno de nuestros hijos graduarse de primaria? Cuando lo vemos graduarse del colegio, ¿qué vemos? ¿Qué sentimos? De la universidad. Así. Ahora imagínense, cuando el alma sale del cuerpo es porque nos estamos graduando de la vida. Nosotros vemos, ay, tiene 96 años, mi papá, 67 y yo. Tres días, un día, un año, 11 meses, en el embarazo prematuro. Pero es el alma, simplemente el alma vino a enseñar lo que necesitaba venirnos a enseñar. Y cuando nosotros nos vamos de regreso, no importa la edad física que tenemos, es para venirnos a enseñar algo. Y ese algo es un propósito fuertísimo que tenemos que saber aprender. Mi hijo es el séptimo hijo que yo tengo. Séptimo. Todos dirán, pero ¿cómo así? ¿Sí? Seis almas antes vinieron y se fueron. Y por eso a mí el tema de la muerte me encanta. Lo saben, ¿verdad? ¿Y qué pasa con tanatología? Elizabeth Kubler-Ross, tuve el gran privilegio de conocerla, de ir a dos talleres con ella en Estados Unidos, y es una maestra, era porque también ya se fue, extraordinaria que veía la muerte totalmente de otra forma. Entonces, cambiemos el chip y rompamos estructuras, por favor. Y veamos la muerte de un ser querido como su gradación de vida. Démosle la vuelta y enfoquémonos a esa alma que nos dejó. Y de plano van a haber muchísimos recuerdos que podamos guardar. Entonces, tanatología simplemente es la oportunidad que hubo de sacar un diplomado. Lo saqué, aprendí más cosas, pero la mamá de esto es Elizabeth Kubler-Ross. Mayra, cuando hablamos de crecimiento, lo tenemos que agendar. Lo tenemos, bueno, agendar no, la palabra, la usa uno sin pensarlo, no existe la palabra agendar. Realmente anotar, saber cuál es mi propósito en el crecimiento. Hoy hablaba con un amigo y decía, mire, la agenda es para los altos ejecutivos únicamente. Yo personalmente tengo dos, la de la oficina y la mía. ¿Qué papel juega en tu vida la agenda? La agenda escrita yo tengo de la ciencia. Como que si la queda sin ciclofeas que tenía antes, así como todos los libros. Ahí están todas mis agendas. ¿Y qué me pasa a mí? Que yo ahí pongo qué hago, qué no hago, a qué horas, qué a un hotel, cuál hotel, cuánto me costó el viaje, no sé qué, no sé cuándo. Y me ha servido un montón, me ha servido un montón y me encanta. Y un día que yo no escribo en mi agenda es como que lo perdí. ¿Verdad? Entonces, pues es un sentir de plasmar. Y al que le gusta escribir, lo hace. ¿Plasmar lo hecho y lo que quiero hacer? Ah, claro. Digamos, yo al final del mes, o sea, es una forma de programarse. Uno, de qué hay que hacer, porque yo aprendí que para qué voy a tener aquí en la cabeza lo que voy a cojar en el papel. Entonces, ahí ando con mi agenda y al fin de mes reviso qué hubo que hacer. Lanzamiento de jueves con Mayra II. Sí, cumplido. Ajá. Eso quería. A eso quería llegar, porque he conocido a personas que dicen, no, pero si yo programé para el año tal, cursar tal curso o hacer esto. Y resulta que cuando terminó el año, pues no, no lo hice. Es que ese chequecito de ir poniendo lo que ya hice, quita como un pendiente. Y nos hace más libres. Claro, porque no es lo mismo que vas pasándolo y lo vas pasando y lo vas dejando. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no lo estamos haciendo? Y así es muchas cosas en la vida. Yo me voy a permitir solo mencionar algunos de los capítulos del libro, el tomo dos, que realmente dejan mucho que aprender. Lo presentido y lo vivido es un algo que uno tiene que aprender a conocerse. Creo que Mayra nos ha enseñado muchísimo cómo hacerlo. Se necesita valor para ser uno mismo. Eso lo comentamos aquí brevemente, pero leerlo lo lleva a uno realmente a confrontarse. Y yo a mis 62 años todavía me cuesta. Entonces, los refranes. Hay que poner atención a los refranes. Tú nos enseñas una cantidad de cosas con los refranes. Eso es solo una pequeña invitación a leerlo. El que me encanta es Regálate Estar Contigo. Claro, porque digamos muchas veces estamos con la tele, estamos con el libro, estamos con la radio. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué momento estamos con nosotros mismos? Conmigo misma, como dice. ¿Verdad? O sea, uno tiene que estar y en silencio. En silencio quiere decir con uno. Porque si uno no está con uno, ¿a qué hora va a oír también la intuición o esa voz interna? Que a uno le dice muchas cosas. Pero entonces es importantísimo tener momentos a solas con uno. Sin radio, sin tele, sin libro, sin pajaritos volando, con uno. Y de preferencia en la naturaleza, en los árboles, en la playa, en mi granja. En coaching le enseñan a uno tres competencias. Ponerlas en práctica es un verdadero reto. Autoobservación. Recopilar información de uno mismo. ¿Cómo se hace eso? Pues uno puede tener hábitos y eso está en la agenda de Mayra también. Esos momentos de estar uno solo. Dice que el desayuno es una buena práctica. Porque uno, si toma el tiempo de agradecer primero el día, el momento, el tener un plato en la mesa cuando en nuestro país hay tantas necesidades, empieza uno a conectarse. Y entonces logra que esa autoobservación se vuelva autoconocimiento. Y luego, sin duda, pasamos a la autorresponsabilidad. Y eso implica hacerse responsable de sus actos. Y entonces uno decide qué es lo que hace con lo que le pasa. Yo creo que en eso Mayra nos ha dado en el tomo dos un claro ejemplo de que se puede. De que hay que concentrarse, anotarlo en la agenda y hacerlo de verdad. Nos ayuda sin duda a crecer y poder entonces seguir asimilando esos refranes que nos da Mayra. Y otra cosa es, yo sé que esto suena o divertido o suena raro o suena que ridícula. ¿Cuántos de ustedes cuando se ven al espejo se chulean? Aunque las lonjas estén ahí, pues, pues ya a estas edades es un poco complicado que no las tengamos. ¿Verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí se chulean cuando se ven enfrente del espejo y dicen, mamacita, qué linda quedaste hoy? O papacita, esa tu lonja te queda maravillosa. Es que eso es el amor a uno. Es que eso es el amor a uno. ¿Por qué lo vamos a perder? Si somos uno, nosotros somos los que estamos de enfrente. ¿Y el perdón, Mayra? El perdón es vital. Ah, bueno, es que el perdón está en tres vías. El perdón a uno mismo, el perdón a la otra persona y el perdón a la acción. O sea, si las personas que nos han hecho algo voluntaria o consciente o inconsciente de nuestro lado, no las perdonamos, nos fuimos horribles. Porque esa amargura ahí está, pues, nos vemos en el espejo y decimos, ay, sí estás, pero… ¿Verdad? Entonces, el perdón es vital. Aprender que son las circunstancias muchas veces. Sí, y el que está del otro lado, la que está del otro lado, salado, pues, porque tiene que trabajar. Y si conscientemente no lo logra hacer, pues ya le tocará aprender de otra forma y ya. De otra forma. ¿Y lo que el cuerpo habla después? Es que cuando la voz no expresa, el cuerpo expresa. Y ahí vienen las enfermedades. La pregunta que, bueno, queremos que nos la compartas a todos. ¿Cuál es el lugar que te inspira más para llevar adelante todas las cosas que has hecho? ¿Qué preguntita? Realmente, con mi granja me siento muy identificada. ¿Por qué? Porque además de ser un sueño de chiquita mío hecho realidad, yo iba donde unos vecinos, la familia Fuentes Bonifaci, que tenían su casa como seis kilómetros antes de donde yo la tengo. Y yo de haber tenido nueve, diez años. Y entonces yo le decía a Carmencita, a la señora, y le decía, ay, Carmencita, cuando yo sea grande voy a tener una casa así aquí. Todavía no soy grande, pero ya la tengo. La granja, sí, definitivamente. Y es mucha la naturaleza que hay ahí. La paz, pajaritos. Ahí sí, hay pajaritos volando. Y todo, sí. Yo tuve el honor de invitarte a mi programa y presentarte en tu cineadino. La portada dice mucho. Te lo explicaste en esta oportunidad de tu libro 1. Ahora, pues, si he comprado el 2, ¿qué significa eso para ti? Eso que estás diciendo ahora. El mar, lo que pasa es que yo definitivamente en otra vida fui pescado. De plano, el agua, tengo un contacto con el agua. Y, pues, tengo mi casa en el mar. Esa es una foto del balcón de mi cuarto. Entonces, un día estaba yo así, ¿verdad? Y empecé a ver ese atardecer tan bonito y el color del mar estaba espectacular. Y otra vez, ¡puc! Me dijo, ahí está tu portada. O sea, ahí está tu portada. Y ahí está la portada. Y para los que no saben, ¿hay alguno que no sabe por qué es esta portada? ¿Algunos no? Va. Ok. Este árbol, otra vez, yo era chiquita. De plano, a mí, a Dios, ya me tenía. Cuando yo era chiquita, yo no sé por qué, en mis sueños, yo no me acuerdo ya si yo tenía alguna cosa, algún problema o alguna cosa, pero yo soñaba que yo como que iba caminando para una montaña y hasta arriba lo único que había era un árbol grande, que hasta allá de grande supe que era un roble. Porque yo veía el árbol y yo me acuerdo que yo caminaba para arriba y me sentaba al llegar arriba y ahí me quedaba. Y entonces, claro, cuando salió este primer libro, ni lo dudé. Esa fue la portada del libro, mi árbol. ¿Tu mayor debilidad, mi amiga? El amor. No, mi mayor debilidad. A ver, ¿cuáles creen que es mi mayor debilidad? Bueno, soy impaciente. No sé. Mariela. Le echo la pacaya. Solo quiero aclararles que no fuiste pescado en otra vida. Fuiste pescado en esta vida. Sigo siendo pescado. Y me consta porque entrenábamos natación juntas dos horas diarias. Sí. Ahora contanos cuál es tu mayor fortaleza. Ser yo. Ser yo. Escribes que tu nombre es una marca. ¿Por qué? Con esa firmeza que dijiste ahorita eso. A ver, si yo digo Toyota. No quiero hacer publicidad tampoco, ¿verdad? Pero si yo digo Toyota, rápido se nos vienen pensamientos de algo. ¿Sí o no? Bueno, si yo digo Avianca, si yo digo Tahití, si yo digo... ¿Sabemos de qué estamos hablando? Sí. ¿Ustedes creen que si yo digo Mayra Gabriel, yo voy a permitir que alguien diga algo que no es cierto de mí? Porque mi línea es coherente con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento y con lo que hago. Esa es Mayra Gabriel. Y Mayra Gabriel es mi marca. Mayra, lindísimo. Gracias por ser siempre inspiración y luz. Y bueno, muchos te vemos como maestra, ¿verdad? Y tal vez te vemos ya Mayra evolucionada, ¿verdad? Pero tal vez me gustaría si nos puedes contar qué fue esa o qué camino te llevó a ser quien eres hoy, ¿verdad? Porque me imagino que la primera pérdida de haber sido muy dura y tal vez no entendías la muerte como la entiendes ahora. Y ahora pues nos puedes enseñar a nosotros. Pero, ¿cómo fue ese descubrimiento? Bueno, para empezar, creo que uno de los primeros retos que yo tuve fue, ya saben, uno, yo quiero ser administradora de empresas y quiero viajar y tacatac y tacatac y tacatac. Y de repente, pero también quiero ser mamá, o sea, y para ser mamá, no me tengo que casar, como me preguntó un amigo de chiquito de Santiago, era cuando eran chiquitos, pero ¿y tú por qué sos mamá y tenés un hijo y no te has casado? ¿Verdad? O sea, o sea, pero era chiquito. Pero, digamos, ¿a quién cuando finalmente tenés a tu bebé con un embarazo maravilloso, cuando has perdido gemelos antes, nace por cesárea, porque se voltea dos días antes, desde que me quedé embarazada, me dijo a mí nueve de enero. Y, bueno, nueve de enero a mediodía yo estaba con las convulsiones, comiéndome pupusas que estábamos almorzando. Contracciones, ¿no? Ah, contracciones, sí. Era solo para ver si estaban despiertos yo yendo. Y cuando él nace, a mí el intestino se me voltea, la cosa es que estuve 31 días en intensivo, tres operaciones, me quitaron 70 centímetros de intestino primero, 20 centímetros más. Estuve siete días en coma inducido. Y entonces, cuando me desconectan, me desconectan. ¿Por qué? Pues ya no. Pero qué si aquí estoy, porque me tenían así señaladita. Entonces, yo me voy a casa de mi hermano al salir, de mi hermano Nelson. Y ahí estuve hasta abril, que ya me fui a mi casa, con la Monish. Y año 11 meses después, un 23 de noviembre, me secuestran. Salgo del secuestro un viernes. El domingo nos vamos a Miami para estar toda la familia juntos. Y el jueves, él se cae y se golpea la cabeza. Y entonces, hay un coágulo que en cuatro horas, él convulsiona, ahí sí es convulsiona. Y él muere por muerte cerebral. Entonces, no me pregunten por qué, otra vez, esa vocecita atrás, me dijo, hay que donar los órganos. Yo que sabía donar órganos en ese entonces, y en Miami. Y donamos los órganos de una persona, para que sepan, salen 14 órganos y tejidos. Ver a él, desafortunadamente, ya había tenido daño en su corazón. Pero todo lo que pudieron sacarle, de año 11 meses, se lo sacaron en Estados Unidos. Y pues hay gente, digo yo, viviendo ahí. De ahí, como él me había costado tanto quedar embarazada, a los cuatro meses empiezo a probar. Y dijo, a probar, porque era probar, ¿verdad? Era hacer así cálculos y es un secreto así que se va a la tumba. Y entonces, ¿qué si de la primera quedó embarazada? Entonces, a las 20 semanas se me viene la bebita. Es una bebita que ya tenía, ya estaba formadita, pues, tenía sus deditos ya separaditos y todo. Y, pues, después pierdo otro bebé, otro bebé. Y al final, tengo a este maravilloso ser, que es mi séptimo hijo. Que con la última pérdida, el doctor fue muy claro y me dijo, ya no puedes más embarazos. Y Santiago es adoptado. Lo conocí de nueve días. Hoy va para los 26. Y ha sido uno de los grandes regalos de mi vida. Y aquí cabe preguntar que normalmente uno dice, ¿por qué me pasó esto a mí? O es lo que sucede. Pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Cómo logras llegar al para qué? Después de esas pequeñas cosas que me pasaron en la vida, que duró como cinco años, que hasta Chilca me echaron, tuve que trabajar conmigo por elección, porque yo no quería quedarme como víctima. ¿Verdad? Y una de las razones de no quedarse como víctima es trabajar en uno mismo, conocerse, enfrentarse a uno mismo, aunque duela. Pero uno tiene que enfrentarse a uno mismo para conocerse y para salir adelante. Ahí es donde cabe la agenda, porque uno puede hacer su listado de los temas, lo que necesita aprender, pero lo tiene que hacer. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola. Primero, agradecerle por la invitación, y hablo por todos, en que para nosotros es un privilegio tenerla acá y escucharla, y escuchar esta maravillosa experiencia de vida. Usted comentaba hace un ratito que es una mujer de fe. A raíz de todo lo que sucedió, creo que mi pregunta un poquito más formulada, es, ¿usted en algún momento perdió la fe? Y si sí la perdió, ¿cómo la recuperó? Y si no la perdió, lo siento, y si no la perdió, ¿cómo la mantuvo así de fuerte? ¿Cómo la he mantenido? Para empezar, uno solo pierde lo que no tiene. O más bien, ¿cómo puedes perder algo si no lo tenés? ¿Yo tengo mi fe? ¿Por qué tengo mi fe? Porque, digamos otra vez, aunque fui acólita y todo eso, y emprueyista y todo eso, eso tal vez me enseñó realmente a saber que si uno no está con Dios, está peor. ¿Verdad? Y aunque uno, o sea, yo puedo decir, esta maravillosa taza es una taza. ¿Verdad? Esto es un celular. Yo a la fe no la puedo ver. Yo no puedo ver a Dios tampoco. Me puedo imaginar lo que me han enseñado que es. Pero el sentir de esa paz, que yo realmente puedo sentir, como ese apoyo, ese poderme recostar. Hay que estar conectado para eso. Hay que sentir, ¿verdad? No es pasártela rezando, ni mucho menos. Yo eso no, no. Pero sí me encanta mi relación con Dios. Porque yo soy Dios. Yo soy parte de ese Dios. Todos somos parte de ese Dios. Gracias. Madreta, hola. ¿Cómo estás? Hola, Juanpi. Fíjate que quería hacerte una pregunta. Nosotros, con todos los años que íbamos a conocerte, yo me recuerdo, no sé si te acuerdas, en algún momento yo te dije que si yo te podía describir, te describiría como una persona sabia. Y obviamente esa sabiduría la fuiste obteniendo durante todo el crecimiento que te ha tocado. Y quería preguntarte si tú pudieses regresar en el tiempo y encontrar a Mayra de chiquita. ¿Qué consejo o qué le dirías tú a esa Mayra para prepararse para todo lo que iba a venir en el futuro? Que sea ella misma, que sea libre de elegir lo que quiere y no lo que mi papá y mi mamá quieren que yo haga. A romper todas las estructuras y hacer mi propia estructura. ¿Qué es lo que he hecho? Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que por hacernos partícipes de esto. Yo contigo tenía algunas dudas todavía, te cuento. Decía, ¿por qué una persona de tanta personalidad, de tanta jerarquía y de tanta libertad a la hora de actuar? Pero me faltaban algunas piezas, indudablemente, para el rompecabezas. Hoy me vine a enterar de muchas. Creo que el rompecabezas está completo. He comprobado una vez más que nada pasa por casualidad en la vida. Son causalidades y no casualidades. Y después estoy comprobando el día de hoy que Dios le manda las mejores tareas y las batallas más duras a los mejores guerreros. Y que Dios tampoco le manda una cruz que no pueda soportar la espalda de quien la tiene, la mantiene, la lleva y la hace un éxito. Muchos preguntarán, ¿cómo hace un no vidente para actuar con luz? Un no vidente para actuar con luz se hace ver y fundamentalmente acompañar de personas como con luz. Pepe, su señora esposa y fundamentalmente tú. ¿Tú qué dijiste? El día de hoy que estás llena de luz es una verdad y esa luz resplandece, esa luz alumbra, esa luz acompaña y esa luz nos sirve para el ejemplo de intentar jamás superarlo, me parece todo lo que has hecho, pero sí intentar igualarlo. Gracias por esa luz y al mismo tiempo una pregunta, ¿cómo se hace para obtener esa responsabilidad de darle luz a tanta gente que te acompaña? ¡Guau, Juan Carlos, qué pacaya! Pero otra vez llegué a la conclusión de que me siento privilegiada de la vida que he llevado, de las oportunidades de crecimiento que el universo me ha compartido y que he elegido aprender. Y así como yo he elegido aprender de ciertos maestros, porque es como la música, oís de todo y de repente decís esta línea es la que me gusta, ¿verdad? Entonces, creo que al final uno llega en la lectura de los libros, en, ahí sí que borrón y cuenta nueva con ciertas amistades y el que quiere aprender, aprende. Uno da, uno sirve con amor y el que quiere aprende y el que quiere lo toma y el que no, pues que siga de largo y ya. No es la responsabilidad de uno, ¿verdad? Es el que quiera, ahí está, las facilidades ahí están, pero yo no puedo ir a tocarle la puerta porque no hay que decirlo que no le preguntan a uno, así que pregunten. ¿Tú no tienes guardado para ti tu don? Tú no la has regalado a nosotros, que no se te olvide porque si tú te la guardas para ti, no son luz, pero tú lo estás dando y eso es lo que has hecho y eso es lo más bonito de lo que pasa. Gracias, gracias, Barbios. Yo no te voy a hacer ninguna pregunta, te voy a dar las gracias por existir en mi vida desde chiquitas y por enseñarme tantas cosas. Gracias por estar en mi vida y por existir y por enseñarnos tanto, por ser esa luz. Y te cuento que de chiquita yo te miraba como una estrella. Sí, bien arriba. Pero he llegado a alcanzarte un poquito, ni siquiera puedo llegarte, pero he llegado a tenerte más cerca. Pero gracias, gracias por estar con nosotros y por existir en nuestra vida. Gracias, Andrés. Elizabeth Isopan. Pero mira, en tu proceso de crecimiento, de reinventarte y transformarte, ¿cómo nos compartirías qué cosas tú continuarías haciendo o harías diferente para seguir en este proceso que se llama vida? Dando luz, sabiduría, armonía. Una de las cosas, creo que aunque fui malísima alumna, porque en primaria solo en la piscina me mantenía y en el bilingüe pues así raspadita, en la universidad uno por fuerza tiene que ser bueno porque uno está estudiando lo que uno quiere, pues, o sea, los que son malos en la U, si de plano hay que cambiarse carrera, ¿verdad? Soy una alumna de la vida, ya llegué a esa conclusión. Entonces, el hambre por leer, el hambre por aprender, el hambre por conocer más, me encanta. Verá, entonces como que vas armando el rompecabezas que decía Pepe, pero es un rompecabezas de más, dicen que el conocimiento es aprender, pero la sabiduría es aplicar lo que se aprende, ¿verdad? Entonces, creo que esa inquietud de seguir siendo alumna de la vida y compartir todo, porque hay que compartir todo. Juan José. No podíamos terminar esto sin que yo te expresara gracias, porque has empezado a abrir brecha para todos, para las personas con discapacidad. Yo recuerdo haber sido los primeros en tu serie Saber Levantarse y estoy realmente inspirado con tu primer Jueves con Mayra. Ahora vamos a ver qué es lo que trae el segundo, pero yo solo tengo dos preguntas rápidas. ¿Por qué Jueves con Mayra 2? Así de sencillo y de fácil, tal vez, tengo la duda, o sea, porque uno plasma reflexiones, ¿qué pasó? Jueves con Mayra 1 te quedaste corta o qué, ¿cómo podríamos explicar eso? Jueves con Mayra, el 1 empezó con 42 escritos, pero yo seguía escribiendo porque yo, mi tema era plasmar en Publi News todos los jueves un escrito más y entonces había veces que uno y dos y entonces tenía así y de repente como que no había nada, pero ya tenía unos ahí y entonces habían muchos, ¿verdad? Y entonces por eso salió Jueves con Mayra 2, pero Jueves con Mayra 2 ahí se va a quedar, porque ahora resulta que me están diciendo de que es una historia lo que hay que hacer, así que espero que ustedes me ayuden a hacer esa historia nueva donde obvio van a ir historias de crecimiento para poder plasmar y que la vida despierte y abre su conciencia porque estamos demasiado dormidos, demasiado dormidos, no por los que acaban de venir de viaje, ¿verdad? Si no estamos de verdad demasiado, demasiado, demasiado dormidos, tenemos que abrir la cabeza y tenemos que abrirnos a ver la vida de otra forma. Gracias Mayra por la inspiración, seguí adelante, yo estoy encantado con tu serie, con todo y la verdad es que me encanta poder aprender y que vayamos aprendiendo de sensibilidad, de apoyo, de ser mejores y de buscar nuestra mejor versión todos los días, creo que todos los días uno aprende más y más y más, ¿verdad? Gracias. Gracias Juanjo, gracias. Mayra y Carmen, el cierre es de ustedes y cuando ustedes digan estamos listos afuera. Muy bien, bueno, yo solo quiero decir que para mí ha sido un verdadero privilegio conocer a Mayra, leer sus libros, ya va por el escrito número 100 y esta incursión de coautora con el libro del doctor Lozano, créanme que es a nivel superior, uno ahí realmente logra aprender, yo le digo a Mayra que con el libro 1 la conocí, con el libro 2 me hice alumna, entonces sí, una invitación a crecer, a anotar estos momentos en donde son para mí y realmente poderlo poderlo hacer es una riqueza muy grande, es doloroso a veces, sí, pero es importante, creo que eso que como coaching pude haber aprendido lo veo en la práctica y sin duda es lo que nos tiene hoy aquí reunidos y todo el aprecio y el cariño que le tienen a Mayra y sus seguidores el día jueves esperando, ¿verdad? entonces Mayra un privilegio que me hayas permitido acompañarte en esta oportunidad. A ti Carmen y como todos los mensajes que yo digo, quiérase, ámese, disfrute de la vida y sea agradecido. ¡Pilas Patojo! ¡Pilas Patojo! ¡Pilas Patojo! ¡Pilas Patojo! ¡Pilas Patojo! Gracias.